La creación de contenido se encuentra en el centro de cualquier estrategia de marketing en mi canal. No es ningún secreto que la personalización en tiempo real es crucial para conseguir engagement con sus clientes y prospectos. En el sector de marketing y tecnología, todos queremos trabajar rápidamente, ahorrar tiempo y aumentar la productividad. La base de este éxito sigue siendo la capacidad de crear, desplegar y gestionar contenido que sea claro y coherente. Al aprovechar las plantillas de correo electrónico de Adobe Experience Manager y las capacidades de arrastrar y soltar junto con las variables de personalización de Adobe Campaign, puede optimizar su práctica de marketing para crear Customer Journeys integrales. Es el momento de implementar experiencias omnicanal, coherentes y altamente personalizadas, adaptadas y dirigidas a los consumidores de todos los sectores, con Adobe Experience Manager y Adobe Campaign, de la mano de su socio estratégico de negocio Omnipro. Visítenos.